Música Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores Porque muchos son los tonos de la actualidad Presentamos Matices Una producción de Noticias Monumental Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bienvenidos a Matices Son las dos de la tarde con un minuto Gracias por estar con nosotros en este programa de análisis de entrevistas, de debates que propicia Noticias Monumental en las tardes en este espacio que ya tiene año y medio y que ha venido a intentar y creo que lo logra con bastante éxito generar un espacio en la tarde de discusión de lo que se vuelve noticia en Costa Rica y en el mundo Isal Martínez, nuestra productora ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes, Randal Muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue a esta hora Hoy, demasiada noticia, demasiada información Información de última hora Resolvió la Procuraduría el tema de Uber y también la extradición de Eduardo Lía de Estados Unidos Sí, hoy ha sido un día bastante noticioso y seguirá siendo muy noticioso A la tarde el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera tendrá que acudir a ser interpelado por los diputados en el plenario legislativo y eso no es nada fácil Sobre todo porque yo no dudo lo dije hoy, que salgan cosas muy serias en el plenario y preguntas de fondo y respuestas de fondo pero la oposición es oposición por eso se llama así y yo también creo que aprovecharán de alguna forma para dar un golpe político al ministro Mauricio Herrera Pero bueno, hay muchas informaciones Lo de Uber Un diputado de la República le pregunta a la Procuraduría que qué opina de Uber que si Uber es legal que si está a una excepción del Tratado de Libre Comercio La Procuraduría responde y aquí quiero aclarar una cosa Como fue un diputado el que lo preguntó entonces el criterio de la Procuraduría que es el abogado del Estado no es vinculante Si fuera una institución la que pregunta a una institución pública entonces sí es vinculante Pero bueno, la cosa es que la Procuraduría dice tres cosas Dice señores, en Costa Rica cualquier transporte remunerado de personas es un servicio público Uno Dos No constituye una excepción incluido en el Tratado de Libre Comercio Y tres Por lo tanto, la Policía de Tránsito y representando al Estado costarricense tiene la facultad y la obligación de multar y sancionar a los dueños de los vehículos y a los conductores que utilicen Uber Ese es el criterio del abogado del Estado Ahora existen varias posibilidades y varias estrategias Una de ellas es que el CTP le pregunte directamente a la Procuraduría que tendrá que responder igual pero que se volverá vinculante Y Si usted se está preguntando en su casa ¿Cuál es? ¿Qué puede cambiar el criterio de la Procuraduría? Bueno, solo hay una cosa Solo hay una instancia que puede cambiar el criterio de la Procuraduría y es la Sala Constitucional que es la única y estoy seguro que Uber terminará en la Sala Cuarta que puede decidir entonces si es constitucional la prohibición del modelo de Uber como está concebido en Costa Rica y en otros países de Latinoamérica Sí, es que Uber recordemos que había entrado al país, Randall llamándose como un servicio de sociedad de autoabastecimiento y hoy la Procuraduría como bien lo dice usted, Randall y cito textualmente lo que al final dispone que las autoridades de tránsito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 deben sancionar y multar a todos los propietarios y conductores de vehículos automotores que se dediquen a brindar servicio de transporte remunerado de personas Más claro no puede ser Claro, aquí digamos es muy claro el criterio de la Procuraduría aquí el hueco digamos es que no sea vinculante y no es vinculante por esa sencilla razón porque los diputados le piden guía a la Procuraduría pero en realidad quienes legislan son los diputados entonces la Procuraduría les da una guía a los diputados por si necesitan legislar y por eso es que no es vinculante pero si lo pregunta si lo pregunta el CTP pues se volverá vinculante claro, aquí se corre el riesgo de que el Procurador que responda responda diferente pero en sana teoría y en buena teoría pues debería de responder igual ese es uno de los puntos de las informaciones más importantes de las últimas horas otra de las informaciones que ha circulado con mucha fuerza desde que la dimos a conocer esta mañana es que hay un coro privado que no recuerdo el nombre bueno hay un coro privado que va para Rusia a un festival la directora del coro entrevistada por Noticias Monumentales esta mañana confirmó que Casa Presidencial les va a pagar los 26 tiquetes a Rusia que incluye a Luis Carlos Amador que es el ex viceministro de Cultura encargado del FIA administrativamente si ya volvemos a Uber antes vamos a no no si 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 porque es que dejé pasar una cosa ahorita les hablo del concierto en Rusia sobre lo de Uber que dimos la información de última hora en nuestra segunda emisión entonces lo que hicimos es que hice el bajo corriendo para llamar a Mario Zárate que es el director del Consejo de Transporte Público y le preguntamos a don Mario que le parecía entonces ahora este criterio de la Procuraduría y que seguía en primera instancia él dijo don Mario Zárate que el criterio refleja que en el país no existe la modalidad de transporte privado de personas y eso ha quedado claro en ese criterio escuchemos una vez más el Estado de Derecho y la institucionalidad sea robustecida a través de este criterio del abogado del Estado que es la Procuraduría General de la República si bien es cierto no es vinculante porque no fuimos nosotros los que hicimos propiamente la consulta lo cierto del caso es que si teníamos un antecedente desde septiembre del 2014 de una consulta que se hizo sobre el tema de las cooperativas y la teoría del autoabastecimiento con esta resolución pues básicamente lo que viene a ser robuste es la posición del Consejo de Transporte Público bueno ahí está don Mario Zárate que dice que el criterio de la Procuraduría viene a robustecer el criterio que ya ha tenido el Consejo de Transporte Público yo le di la idea don Mario hoy así transparentemente dije pero porque no van a la Procuraduría ustedes y preguntar lo mismo y ya listo y zanjado porque él admite que el criterio de la Procuraduría no es vinculante pero si sostiene que esta decisión vendrá a despejar las dudas sobre la seguridad jurídica en Costa Rica sobre el transporte remunerado de personas si bien es cierto el criterio de la Procuraduría no es vinculante si genera una posición clara del abogado del Estado y pues nos saca una incertidumbre jurídica y ahora pues el desafío al menos profesionalmente siempre he insistido de que Uber viene a generar un desafío al transporte de personas en modalidad de taxis y C-taxis y nos obliga a replantearnos sobre las reformas necesarias de ley para que se puedan utilizar o se puedan modernizar el transporte de personas y el uso de plataformas tecnológicas en el transporte en el transporte público Matices por Radio Monumental 2 con 15 era Franklin Corella más bien don Franklin Corella el diputado del Partido de Acción Ciudadana que por cierto fue el que mandó directamente la consulta ante la Procuraduría General de la República y que incluso le estaba proponiendo que de avalar en este momento la Procuraduría que se aplicara Uber o que funcionara Uber en el país debería cambiarse la legislación para que incluso pagara igual y fuera mayormente regular Sí yo no entiendo no entendía al inicio por qué no habían acudido a la Procuraduría del Estado creo entenderlo y eso es una pura corazonada porque les daba temor que la Procuraduría dijera que sí era legal y que se les venía toda la tesis abajo pero bueno ahora que hay un antecedente podría ser entonces este tema bueno pasamos al coro ahora sí que los deje ahora sí los de coro ok el coro va para Rusia es un coro privado y dice la directora del coro que Casa Presidencial desde el año pasado les había asegurado que iban a pagar los 26 tiquetes a Rusia que andan entre 1500 y 3000 dólares depende del momento en el que usted viaje y que eso incluye al ex viceministro de Cultura Luis Carlos Amador que era el viceministro administrativo y que fue destituido por el desorden escandaloso del FIA bueno preguntamos que tenía que ver Amador con el coro si cantaba en el coro o algo y no no canta ni nada lo que pasa es que la directora dice le dice a Noticia Monumental que es que el ex viceministro les ayudó a gestionar la declaratoria de interés cultural del viaje lo que permite exonerar los impuestos de salida pero y entonces como agradecimiento casi es lo que uno interpreta de estas palabras pues se llevan al ex viceministro con una tiquete pagado por casa presidencial esta mañana le preguntamos a casa presidencial como 500 veces antes de sacar la información que pasaba le preguntamos a Mauricio Herrera que seguramente anda corriendo mucho por la interpelación y al ministro de la presidencia don Sergio Alfaro que estaba en consejo de gobierno entendíamos que tenía un atraso así lo consignamos en la nota pero esta tarde me acaba de informar Estefanía Colombari que es la periodista que hizo esta esta cobertura que dice casa presidencial que no que ellos no van a pagar nada que no han ofrecido nada y a mi lo que me extraña es que el viaje es el domingo y usted no puede comprar el viaje hoy para irse el domingo entonces bueno habrá que ver que pasa con ese viaje de ese coro privado insisto porque una cosa es la compañía lírica nacional que es del centro nacional de música que es del ministerio de cultura pero si no con una entidad privada porque si no yo me hago un grupo de guitarristas y pues no sé puedo irme a un concierto de cualquier lado el precio por el tiquete este por un boleto a Rusia oscila entre los mil quinientos y los tres mil dólares por persona claro diría este gasto sería entre cuarenta mil y ochenta mil dólares también le preguntamos al coro cómo iba a costear sus gastos dijo que algunos patrocinadores le estaban ayudando como el ICE pero bueno ese es tema aparte porque eso es patrocinio digamos no es un gasto directo empresa pública ese es el segundo tema que les queríamos traer esta tarde y el tercer tema por supuesto es la extradición de Eduardo Lee desde Suiza Estados Unidos pide la extradición Suiza la aprueba y ahora Eduardo Lee tiene cinco días para apelarla ya su abogado le confirmó esta mañana a Noticia Monumental que efectivamente va a apelar la extradición las autoridades suizas tendrán que estudiar la apelación y decidir si se mantienen firmes la apelación o se rechaza si se mantienen firme casi inmediatamente Eduardo Lee sería trasladado a los Estados Unidos y bueno aquí hay un tema planteado Isel que es que bueno Suiza no va a aprobar una extradición así como así tiene que tener fundamentos muy fuertes la Fiscalía de Nueva York para pedir la extradición y que Suiza les autorice la extradición de Don Eduardo Lee si es un tema demasiado complicado ya tiene meses Don Eduardo Lee estar detenido en Suiza recordemos que la detención se dio junto a otros 14 jerarcas de varias organizaciones deportivas a nivel internacional donde se les vincula con una estafa por un monto cercado a los 150 millones de dólares para ponerle un poquito de contexto para recordar cuál es la causa que en ese momento tiene Eduardo Lee y el panorama que se llegaría a dar si al final las autoridades estadounidenses llegan a fundamentar bien la extradición porque sería un contexto demasiado demasiado preocupante para Don Eduardo bueno ahí está el tema planteado listo ¿tenés algo más en el... ok bueno no y la más importante iba perdiendo Barcelona es muy importante contra el Eberkusen de Alemania 0 por 1 aquí está viendo minuto 78 del segundo tiempo 0 por 1 pierde el Barça en casa sin Messi no podía ser un escenario mejor esta tarde 2 con 20 vamos al tema de fondo ahí sí estamos de acuerdo sí finalmente ¿verdad? qué cosas bueno este vamos al tema de fondo son las 2 con 20 mi primer empleo ese es el tema de fondo hoy aquí en Matices vamos a abrir casi de entrada casi de entrada la línea telefónica para que ustedes puedan hacerle sus consultas a nuestros invitados que hoy a mi derecha está Don Víctor Morales Mora el ministro de trabajo Don Víctor ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes muchísimas gracias por la invitación aquí a la orden hombre gracias por venir si no me falla la memoria es la segunda vez la tercera vez la tercera vez que viene a Matices cada vez que puedo lo llamo por teléfono sí sí pero es que bueno ahí hablamos por teléfono la última me dijo yo necesito ir a Matices a desmentir lo que usted está diciendo y aquí estuvo Don Víctor Morales en Matices y también está con nosotros Enrique Sánchez director de mi primer empleo Enrique ¿cómo estás? muy buenas tardes bien vos gracias muchas gracias gracias por estar aquí Don Víctor muy rápido antes de abrir la línea y que la gente pueda consultar ¿qué es mi primer empleo? sí gracias bueno mi primer empleo es un programa del gobierno que vamos a tener chance de explicarlo más en detalle que forma parte del conjunto de acciones de programas de políticas que el gobierno de la república ha venido impulsando en estos ¿qué? 16 meses que tenemos de gobierno casi para atender una necesidad sentida y real de la población que es el tema del empleo que es una necesidad que no nos la hemos o un problema un tema que no nos lo hemos inventado nosotros en estos 16 meses sino que está aquí en la vida social en la realidad social de Costa Rica que se ha venido desarrollando en los últimos años y en otra oportunidad hemos hablado de lo que llamamos nosotros las causas estructurales del desempleo ese desajuste entre la oferta y la demanda en el mercado laboral costarricense requerimos cierto personal que no lo tenemos otro que está desocupado está desempleado no tiene las calificaciones que las empresas requieren y bueno ese es el esfuerzo en el que estamos entonces mi primer empleo es una respuesta muy clara muy concreta del gobierno para atender la necesidad de empleo que identificamos entre el grupo de la población muy claramente establecidos que es la juventud la gente joven los menores de 35 años que son las mujeres de todas las edades y que son las personas con discapacidad con alguna discapacidad entonces el programa tiene ese enfoque es un programa que supone una alianza con el sector empresarial entonces por lo tanto los empresarios tienen que manifestar su interés lo lanzamos el lunes 14 de septiembre al día de hoy tenemos ya 522 empresas que se han registrado que nos han dicho que tienen interés en trabajar en el programa el pasado jueves firmamos ya convenio con 14 de estas empresas ¿verdad? que ya dan un paso más adelante y tenemos cerca de 9 mil personas que al día de hoy entre hombres mujeres personas con discapacidad nos han manifestado su interés de manera que con las empresas que se apuntan con las personas que se inscriben logramos hacer una relación para que las empresas nos digan bueno yo quiero 5, 10, 15 hasta 20 en el programa le hemos puesto un tope pensando que queremos con esto también apoyar y respaldar a empresas medianas empresas pequeñas a grandes también no hay ninguna la limitación está en el número de personas no en el tamaño de la empresa pero si nos interesa poner un énfasis ojalá en las medianas empresas que se matriculen que se matriculen en esto y a cambio de garantizar que contratan a una persona por un año al menos el gobierno les hace una les da un beneficio de un millón cuatrocientos cincuenta y seis mil colones que equivale en términos de un salario mínimo a un salario de alrededor de cuatro meses significa que la empresa pone el salario de los otros ocho meses y esa empresa se compromete a mantener ese puesto de trabajo durante un año aquí estamos hablando de puestos de trabajo nuevos o sea aquí no estamos hablando de que la empresa tiene hoy cinco trabajadores y entonces los quita y los sustituye por los que va a nombrar con este programa sino que tiene treinta y va a aumentar su planilla treinta y cinco y esos cinco forman parte de este programa o sea lo que estamos buscando es que al menos treinta mil personas es la meta del programa sean contratadas por esta vía treinta mil personas que deben ser reclutados de esos tres grupos mujeres jóvenes y personas con discapacidad desde luego que en nuestra relación con las empresas estamos haciendo conciencia en primera instancia de que tienen que ayudarnos con estos tres sectores con estos tres segmentos no se trata solo de contratar a los hombres jóvenes sino que hay que contratar mujeres y hay que contratar a personas con discapacidad de manera que durante ese año esa persona está en esa empresa creemos que una persona en un año en una empresa se ganará ese puesto la empresa va a estar interesada en quedárselo si no es así esa persona adquiere una experiencia de un año a veces una de las causas de desempleo es que la gente no tiene experiencia entonces el programa nació nació bien nació con una buena acogida con una buena recepción es un esfuerzo interinstitucional donde el ministerio ejerce un liderazgo y tiene la responsabilidad del programa pero aquí hay un esfuerzo de ministerios como el INAMO como el INAMO como el IMAS como el MEIC el ministerio de Hacienda en fin todas las instituciones que además están aportando los recursos porque el programa se financia con recursos que trasladan instituciones de su superávit de aquellos recursos que presupuestaron y no gastaron y entonces están las instituciones autorizadas mediante el decreto que crea el programa mediante sus acuerdos de juntas directivas mediante sus normas para poder contribuir al programa trasladándole estos recursos y financiamos el programa entonces es un esfuerzo interinstitucional que yo también quiero resaltar digamos dentro de la tónica dentro de la idea de este gobierno de que las instituciones hagamos equipos hagamos sinergias que se llaman ahora y empujemos esas iniciativas entonces en concreto es un programa positivo nuevo desde luego que no exento de evaluación y de mejoras y de cambios que iremos revisándolas sobre la marcha aquellos ajustes que sean necesarios hacer pero un programa bien recibido por empresarios bien recibido por la comunidad por la gente que está interesada en buscar empleo y empujándolo pues con mucho entusiasmo y con mucha energía dentro del gobierno para atender a estos sectores más desfavorecidos un detalle nada más que lo dejé aquí pendiente mis apuntes es un millón cuatrocientos cincuenta mil colones por persona si por persona si por persona es decir entonces usted contrata una persona y a esa persona se le da ese beneficio durante un año que se lo pagamos en dos partes un primer tracto a los seis meses de estar esa persona trabajando y un segundo tracto al final y desde luego se trata de trabajo formal no se trata de trabajo informal porque son trabajadores que tienen las obligaciones y los derechos que tiene todo trabajador en esa empresa tenemos una unidad ejecutora un equipo en el ministerio que está coordinando Enrique y gente en las diferentes instituciones que estamos sumando a esto de manera que que estamos pues entusiasmados con el programa con el proyecto y con el mejor ánimo de sacarlo adelante bueno pésimas noticias gana el Barcelona dos por uno y cero muy bonito bueno el Real Madrid está de primero en la tabla de clasificación de la Liga Española no señora usted se perdió el fin de semana pero bueno me perdí bueno volvamos a Costa Rica por favor por favor ¿cuáles son los requisitos para que la gente se pueda reclutar? como mencionaba el ministro las personas que pueden participar son personas jóvenes menores de 35 años mujeres de 35 años mujeres de cualquier edad y personas con discapacidad de cualquier edad entonces hay un sistema de inscripción que es la página miprimerempleo.cr donde se inscriben personas y empresas y ese sistema automáticamente filtra a las personas que pueden inscribirse o sea si un hombre mayor de 35 años a no ser que tenga una discapacidad e intenta inscribirse no puede hacerlo en el sistema entonces ahí nos garantizamos de que las personas que estén participando efectivamente sean de esas tres poblaciones que queremos beneficiar las empresas que quieren participar son empresas que se inscriben también en el sitio web de mi primer empleo reciben inmediatamente un correo donde se les envía el convenio que tendrán que firmar si formalizan su participación en mi primer empleo para que lo vayan revisando y nos indiquen si están de acuerdo con los contenidos del convenio si están de acuerdo mientras tanto nosotros estamos verificando los requisitos que estén al día con las obligaciones de seguridad social y las obligaciones tributarias y ellos nos dicen estamos de acuerdo nosotros les decimos si cumple los requisitos ya verificamos y podemos proceder a firmar el convenio después de firmar el convenio la empresa tiene acceso a la base de datos de esas 9000 personas inscritas ahora para que haga su proceso de preselección o de selección de personal habitual que hace que quiera hacer entrevistas o lo demás el proceso es el que cada empresa hace normalmente pero la restricción es que tiene que ser de esa base de datos nuestra las personas que van a contratar ok y como controlan ahora lo decía don Víctor que no solo contrate a los hombres de 20 a 25 en esta primera etapa estamos haciendo varias acciones para garantizar las tres poblaciones bueno primero que la base de datos solo tiene esas personas con esas condiciones segundo la base de datos no permite que una persona que una empresa que va a seleccionar seleccione por sexo o sea yo no puedo despedirle la base de datos deme solo los hombres de tal formación eso la base no te lo va a aceptar luego que la base de datos te va a tirar siempre 5 mujeres por cada 5 hombres que te da en la información o sea si hay 45 hombres mecánicos si hay 5 mujeres en las primeras 10 que la base de datos te va a dar te va a dar las 5 mujeres y los 5 hombres en este caso la empresa no puede ver directamente el currículum o el perfil de la persona una vez que una vez que la empresa pone le indica la base de datos quiero todas las personas que hayan estudiado mecánica y que vivan en cartago entonces te tira la lista pero el sistema te lo tira en ese orden y eso si estamos digamos en esta etapa es una etapa de inducir o motivar la contratación de las 3 poblaciones en el caso de personas con discapacidad una vez que la empresa está reclutando pues ahí le hacemos alguna información que no todas las empresas conocen de los otros beneficios adicionales que tiene según la ley de impuestos sobre la venta la contratación de personas con discapacidad que nos hemos dado cuenta que muchas empresas nos desconocen entonces ahí los agregamos entonces en esta primera etapa es primero ver si ese comportamiento efectivamente nos alcanza para las 3 poblaciones y tenemos un sistema de monitoreo bueno mensual para ver el comportamiento de las contrataciones pero trimestral también para ver si se va cumpliendo digamos el objetivo de contratar a las 3 poblaciones o ver si hay que hacer algún tipo de ajuste adicional para motivar primero lo están dejando a criterio de las empresas porque puede ver la lista de mecánicos en Cartago donde le da 5 hombres y 5 mujeres y contratar a los 5 hombres llamarlos podría ser eso la empresa eso es lo que quieren determinar después podrían hacer entonces un sistema mediante el cual por ejemplo si contrata un hombre la siguiente contratación tiene que ser a fuerza me imagino una mujer esas son las cosas que tenemos que ver en ese proceso si eventualmente no se está cumpliendo la expectativa de contratación de personas con discapacidad entonces si tenemos ahí en la lista acciones adicionales que se pueden aplicar lo que pasa es que no se están aplicando todas ya para ver el comportamiento si eventualmente vemos que hace falta modificar el monto del beneficio o crear alguna condición a la cantidad de personas que están contratando pues ahí se podrá aplicar perfecto en este caso bueno se tiene una expectativa de que se recluten cerca de 30 mil personas hasta el momento ¿tienen alguna cifra de cuántas personas se han reclutado? con la firma de los contratos de la semana pasada hay 146 personas contratadas en esta semana estamos haciendo otro cierre por ahí de jueves o viernes de las empresas que ya están firmando el convenio que esta ya se vuelve un poco más masivo ya son las empresas las que van a hacer ya no va a haber un acto de firma porque tenían con 100 empresas posiblemente más entonces ya se vuelve un poco más masivo para hacer un corte cada semana de cuántas personas se están contratando igual las empresas que firmaron convenio el jueves pasado empezaron a contratar en esta semana entonces ya algunas ya nos enviaron la lista de personas que han contratado porque nosotros tenemos que hacer el match con la base de datos de quiénes son las personas que contrató cada empresa para llevar el seguimiento que vamos a hacer tanto al trabajador como a la empresa voy a robarles un instante para ir a nuestra primera pausa comercial con una información de última hora si es que le pido que me ayude con twitter también porque la contraloría acaba de informar que anula la contratación del nuevo edificio del MOC dice la contraloría la división de contratación administrativa resolvió el recurso de apelación interpuesto por las empresas edificar edica estructura cca y constructora navarro y avilés contra la contratación directa promovida por el MOC para el diseño estructural y construcción de la primera etapa del edificio para la sede central del MOC un acto de adjudicación recaudida a favor de la empresa Eurobau por 6 mil millones de colones no sé si se acuerdan pero habíamos sacado una serie de reportajes donde había detalles muy interesantes de cómo se dio esta contratación mediante esta resolución la contraloría dice rechaza el recurso de apelación interpuesto por las empresas al no contar con legitimidad hasta aquí todo bien pero inmediatamente dice con sustento en el artículo 28 de la ley orgánica de la contraloría se declaró la nulidad de todo el procedimiento declarado por el MOC porque esta norma habilita a la contraloría a valorar inclusive de oficio la nulidad absoluta de las actuaciones realizadas en un procedimiento potestad que muchas oportunidades se utiliza aunque se haya declarado sin lugar en el recurso y dice que es que tomó en cuenta las inconsistencias en el manejo del plazo de la apertura de ofertas que lesionó la buena fe de los oferentes la contraloría está ordenando a la administración o está diciendo a la administración que dejó a los potenciales oferentes sin capacidad de reacción los indujo a error afectó la confianza legítima de los interesados en el procedimiento y bueno ahora tendrá que ser un nuevo procedimiento de contratación golpe bajo al MOC esta tarde por parte de la contraloría si es que una es la procuraduría la otra es la contraloría no vamos a entrar a más detalles dos con treinta y cinco vamos a la pausa y volvemos con más de Matices porque la realidad tiene muchos tonos Matices analizamos los tonos de la actualidad exploramos sus contrastes Matices dos con cuarenta y uno regresamos a Matices estamos hablando de mi primer empleo esta tarde al salir a pausa comercial les damos la información de última hora que es que la contraloría anuló la contratación de la empresa Eurobau para para construir el nuevo edificio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes pero bueno seguimos con mi primer empleo Isabel así es y ya hay algunas consultas Randall en redes sociales de hecho Jeremy Moya dice o les pregunta más bien a don Víctor y a Enrique que cuál es la diferencia entre mi primer empleo Empleate y Pronae Sí Mucho gusto Empleate y Pronae son dos programas que el Ministerio de Trabajo tiene en ejecución Pronae que es el Programa Nacional de Empleo es un programa ya con con bastantes años en el Ministerio más de 30 años por lo menos que es un programa que otorga subsidio un subsidio por empleo temporal el Pronae funciona en síntesis mediante este programa se hace un convenio entre el Ministerio de Trabajo y organizaciones comunales municipalidades asociaciones de desarrollo cooperativas juntas de educación grupos en las comunidades y se hace se contrata un grupo de personas que están desempleadas por un periodo de tres meses que se puede luego prorrogar por otros tres meses para realizar obra comunal para capacitarse ahora llevar algún programa de capacitación y para también sacar adelante alguna idea productiva por cada mes hay una transferencia a estas personas un subsidio de 185 mil colones entonces no es no es no es salario no hay una relación ahí de empleo formal con esas personas sino que es un subsidio que se hace a través de esas organizaciones y Empleate que es un programa más reciente es un programa de empleabilidad o sea va dirigido al desarrollo de las capacidades es un programa de capacitación nosotros estamos vinculando Empleate que el ministerio hace convenios con universidades con instituciones de capacitación y luego estas instituciones desarrollan los programas de formación y de capacitación que se conviene y se define con ellos estamos intentando entonces vincular precisamente Empleate con mi primer empleo porque mi primer empleo es un programa que crea un puesto de trabajo mediante mi primer empleo usted se coloca usted tiene trabajo en forma inmediata ese es el tema Empleate lo que le hace es darle capacitación desarrollarle sus capacidades fortalecerlo en áreas en que necesita fortalecerse para ir a buscar un empleo de manera que en Empleate hemos estado siempre tratando de vincular empresas para que una vez que la persona se capacita obviamente sea contratado bueno aquí la gente de Empleate a su vez podrá pasar a formar parte de la base de datos nuestra y las empresas podrán también accesar a ellos entonces si tenemos estas diferencias los recursos con que se financia Empleate y Prunae son recursos que vienen del fondo de asignaciones familiares bueno vamos a abrir la línea ya de una vez 905-222-20000 905-222-20000 para que ustedes hagan sus consultas entonces sobre mi primer empleo tanto a don Víctor Morales Mora el ministro de trabajo como Enrique Sánchez el director del programa de mi primer empleo así es que vamos a recibir las primeras llamadas muy buenas tardes nos llama don Mario Monge de Desamparado don Mario buenas tardes adelante por favor ¿cómo estás? un placer escucharlos igualmente don Mario adelante es una opinión muy humilde pero muy objetiva es que hace mucho tiempo tengo preocupado por los estudiantes por los muchachos que estudian medicina por los que estudian cines sociales bueno los que estudian periodismo más que todo mi objetivo es el periodismo en este país no le prestan atención a los profesionales lo que me refiero yo son las televisoras porque ahora imagínate que hay muchachos y muchachas que se queman las pestañas en las universidades sean en las locales o privadas años estudiando periodismo haciendo fila a ver en qué momento les dan oportunidad de trabajar en X emisora o radio o televisión he visto que en este país la vanidad está de por medio bueno no es aquí todo el mundo verdad y me fijaron que aquí una muchacha con cuerpo bonito o un muchacho con cuerpo bonito un muchacho gracioso chistoso o porque habla bonito y tal vez esa persona no tiene ni bachillerato con suerte no tiene ni bachillerato con suerte no tiene ni tercer año el colegio y una muchacha que le tienen la costumbre de decirle cual pasasasasazo verdad que le acostumbre de decirle que esos modelos de aquí de Costa Rica las ponen frente a una pantalla dirigiendo un programa periodístico entonces yo me pongo a pensar como costalicense que hay que darle oportunidad a las personas que sacan sus profesiones ¿me entiende? que estas muchachas y muchachos estén esperando que le den oportunidades en el campo suyo que es el periodismo y pongan una modelo a dirigir un programa frente a la radio frente a la televisión dirigiendo programas de periodismo don Mario muchas gracias y yo estoy completamente de acuerdo con usted no puedo suscribir mejor su comentario 2.47 pero bueno vamos a aprovechar a preguntarle a don Enrique y a don Víctor sobre mi primer empleo Carlos Rojas está en línea don Carlos buenas tardes buenas tardes vamos a ver si don Carlos Rojas de Heredia nos está escuchando se le cortó entonces vamos con don Rodrigo Vargas que nos está llamando de San José al 905-22-000 don Rodrigo buenas tardes buenas tardes para ver si alguien me puede decir muchachos usted no se hizo el comentario no se si tiene que ver con que se yo una noticia inminente acerca de que el que se está pensando en entrelazar para el nuevo edificio le voy a decir algo si yo tengo familia que mi padrastro se se pensionó del MOPIC desde uno de Huila conoce todo ese complejo estructural tan firme y tan sólido con los materiales que se ha se ha construido todo eso y sigue el despilfarro y me gustaría saber que que respuesta tiene el el ministro de transporte porque eso es un despilfarro si ahí lo que cabe es la remodelación eso está firme eso está completísimo todo todo ese complejo que está ahí por Pazaguique bueno don Rodrigo muchas gracias pero bueno el tema de fondo hoy es mi primer empleo 2.48 don Carlos Rojas ahora si era de don Carlos adelante buenas tardes buenas tardes adelante por favor para hacer una consulta don Víctor si señor dos cosas bueno yo represento al menos al sector de personas con discapacidades de país yo la pregunta que quiero hacer don Víctor es digamos como ellos van a tratar de mejorar las condiciones por ejemplo bueno andarle un ejemplo digamos las empresas para acondicionar un puesto de trabajo para una persona con discapacidad se van a tener que invertir porque digamos ellos obviamente qué sé yo si necesitan hacer una rampa para que entre una silla de ruedas o necesitan comprar un software para que una persona con impedimento visual pueda manejar una computadora por ejemplo el gobierno les va a permitir algún subsidio para que estas empresas puedan invertir y crear nuevos puestos de trabajo y si digamos también ellos tienen alguna promoción para las personas con discapacidad que estamos estudiando alguna carrera en la universidad para que puedan digamos tener un puesto de acuerdo a lo que uno está estudiando muchas gracias gracias a usted don Carlos don Víctor si gracias don Carlos con mucho gusto bueno nosotros desde luego que hemos estado desde el principio del gobierno interesados y ocupados en definir programas y acciones para la población con alguna discapacidad para la población que bien dice usted representa la primera la vicepresidenta de la república doña Elena Chacón ha tenido este tema en permanente en permanente reflexión y acción y hemos definido programas y políticas este esfuerzo pretende ser algo absolutamente concreto y aterrizado con respecto a lo que se ha venido planteando por eso incluso ahora Enrique Sánchez hacía referencia a que vamos a valorar cómo evoluciona el programa y en determinado momento yo creo que si de parte de las empresas no hay interés en contratar a personas con alguna discapacidad en virtud de las ampliaciones o en virtud de las modificaciones que tenga que hacer en su espacio laboral es un tema que queremos revisar o sea lo que no no queremos es simplemente dejar que la cosa transcurra y de pronto las empresas se inclinen por contratar a los jóvenes hombres menores de 35 años y a las personas con discapacidad no las contraten lo que usted plantea es un tema de fondo tiene que ver con que no solo de la contratación de la persona con discapacidad sino la adecuación del espacio yo creo que ese es un tema que lo tenemos claramente identificado como uno de los desafíos del programa y de común acuerdo con las organizaciones como las que usted representa lo atenderemos y lo revisaremos no sé si Enrique quisiera agregar alguna cosa nada más que parte de la información que le estamos dando a las empresas a la hora de participar es que precisamente las adaptaciones de sus puestos de trabajo para poder recibir personas con discapacidad son de las deducciones adicionales que tienen las empresas aparte de la deducción del salario por una duplicada que existe está toda la inversión que tengan que hacer para esas adaptaciones bueno y recibimos más llamadas tenemos a don Sergio González de Cartago muy buenas tardes buenas tardes pude escuchar la instrucción parte de la instrucción en base a eso voy a hacer una pregunta con una duda me parece bien la iniciativa ese programa me parece bien pero hasta donde entendí que esta iniciativa va o esta ayuda va para primero para los discapacitados segundo para las mujeres creo que cualquier edad no hay límite y para los hombres creo que hasta máximo de 35 años si fuese así ahí es donde está la duda después de ahí recordemos que aquí en Costa Rica a partir de los 3 de los 35 años hay discriminación laboral y si esas personas empleos que van contratar a esas personas que pasaría si una persona de 30 años no tiene digamos de secundaria y algo así y realmente necesita trabajo pero solo por eso no por no tener secundaria ya no va a tener esa oportunidad de trabajo entonces por ahí me queda la duda buena tarde si claro con mucho gusto don Sergio ciertamente usted lo comprendió bien el programa va orientado a estos 3 sectores ¿verdad? estamos pretendiendo que las empresas puedan contratar a personas que representan a estos 3 grupos porque bueno digamos que las estadísticas dicen que los hombres tienen una tasa de desempleo en general del 7.5% pero cuando se habla de mujeres de jóvenes o de personas con discapacidad esos porcentajes aumentan de una manera muy significativa y de ahí que el interés es impulsar un programa como estos que va dirigido digamos a atender a estas poblaciones que son particularmente vulnerables con el desempleo hay otro conjunto de medidas ¿verdad? o sea nosotros hemos venido diciendo una y otra vez en el gobierno que el tema del empleo hay que vincularlo con el tema de la producción con el tema del impulso al aparato productivo nacional precisamente hace poco más de una semana el señor presidente de la república en una sesión de consejo de gobierno instruyó al equipo de ministros del área económica para que ahora en los primeros días del mes de octubre la primera quincena del mes de octubre le presenten un paquete de medidas ¿verdad? de acciones dirigidas a impulsar dirigidas a promover la inversión y el crecimiento de la economía que es entendemos nosotros la única manera realmente para atacar el tema del empleo que también del desempleo que también es un tema que lo he dicho muchas veces tampoco se resuelve en una administración es un tema que viene acumulándose desde hace muchos años y vamos a ocupar este y por lo menos un par de gobiernos más realmente concentrados ocupados en este tema entonces la fórmula es crecimiento de la economía para generar el empleo que requerimos todos los costarricenses y programas como estos exitosos que le permiten llegar a las personas que aunque la economía crezca no tienen las condiciones para ocupar un puesto de trabajo y por último usted acaba de mencionar un tema que es fundamental realmente ese desajuste entre la oferta y la demanda en el mercado de trabajo tiene mucho que ver con la educación con la capacitación en un país en donde 6 de cada 10 personas que trabajan no concluyeron la secundaria o 6 de cada 10 personas que buscan empleo no la concluyeron realmente ahí tenemos un gran desafío en el tema de la educación que como sociedad tenemos que asumir vamos con la siguiente llamada don Gerardo Barrantes de San Carlos don Gerardo que tal buenas tardes buenas tardes mire primero que todo quería decir dice dice don Alexander que golpe bajo al mob a mi me parece que es otra cosa me parece que es un golpe bajo a la empresa que había sido escogida graciosamente y por algún motivo por algún funcionario o funcionarios del mob que es muy diferente eso por un lado por otro lado no sé estos programas extraños a mi me parece que puede sonar muy bonito para la gente involucrada para estos jóvenes estas mujeres estas personas con discapacidades puede sonar muy bien pero me parece que es una medida paliativa demasiado temporal por un año eso por un lado por otro lado eso de regalarle a los empresarios más de 40 mil millones de colones para que paguen sueldos no sé me suena un poco extraño y me gustaría saber me gustaría que don Víctor me dijera de cuáles instituciones se tomaron esos fondos porque me da la impresión de que son super hábitos me da la impresión de que son platas que se han dejado de invertir tal vez en obra social en infraestructura en programas sociales para regalárselas a los empresarios que bonito me suena eso como de que en Nicaragua nos trajimos toda la pobreza y toda la delincuencia para combatirla aquí buenas tardes gracias don Gerardo sí sí gracias don Gerardo este a ver el programa el programa no debería sonarle sonarle extraño es un programa que como otros que tenemos que ir generando que tenemos que ir produciendo va dirigido a atender problemas concretos que hay en la ciudadanía entonces lo dije en mi respuesta a a a don Sergio en la pregunta anterior aquí no se trata de quedarnos solo con estos programas que ciertamente van dirigidos a una población específica a una población especialmente vulnerable con el tema del desempleo sino que de lo que se trata es de combinar acciones están las acciones dirigidas a darle impulso al aparato productivo a que la economía crezca y que entonces haya un clima de inversión correcto y haya muchas empresas estableciéndose en el país nacionales extranjeras y generando el empleo de calidad el buen empleo que todos necesitamos y a la par de eso programas que van orientados como en este caso a estas poblaciones ciertamente el programa se financia con recursos de los superávit libres de un grupo de instituciones bueno ya hemos hecho hemos mencionado en días anteriores que la junta directiva del instituto nacional de seguros este de sus ganancias digamos en este caso particular del INSS la ley le permite le autoriza participar en programas como estos y entonces ha presupuestado 10 mil millones 5 mil para el año 2016 y 5 mil para el año 2017 obviamente con esto se estimula el empleo la producción hay más asegurados contra riesgos del trabajo hay más empresas pagando impuestos esto estimula el crecimiento de la economía y hay otro conjunto de instituciones aquí participarán desde 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 el INA desde la misma caja del seguro social estamos con ellos viendo a ver de qué manera pueden contribuir y pueden y pueden colaborar o JAPDEVA y nos ayuda en el caso de Limón o Lincop en Punta Arenas o Jode Sur en la zona en la zona sur en fin hay un conjunto de instituciones con las que estamos trabajando y irán incorporándose al programa progresivamente zona 2 con 58 don Glenn usted me dice si hay más llamadas telefónicas ok bueno vamos a la pausa comercial la segunda pausa comercial zona 2 con 59 y regresamos con más de Matices la actualidad sus tonos sus contrastes esto es Matices la actualidad sus tonos sus contrastes esto es Matices 3 con 3 minutos de la tarde ya nos falta media hora para finalizar Matices pero no podríamos también dejar de lado una información que se está dando o que ya está por darse en asamblea legislativa pero bueno febe cruz periodista de noticias monumental tiene más detalles qué tal compañeros buenas tardes para ustedes para todos los que nos premian con su sintonía en Matices así como dicen hoy ya está en el plenario legislativo frente a los diputados don mauricio herrera ministro de comunicación llamado a pedir cuentas aquí está don víctor morales buenas tardes don víctor ya usted tiene experiencia en lo que es darle cuenta a los diputados fue uno de los ministros interpelados hoy le toca a don mauricio él tiene que explicarle a los diputados las supuestas censuras que ha hecho él el boli ramírez también el director de comunicación de presidencia y también la jefa de prensa stefani gonzález contra los medios de comunicación ahí está don mauricio herrera no sé si vamos a escuchar unos minutos la primera parte de esta interpelación de don mauricio herrera en el plenario ministro de comunicación y espíritu constructivo sin embargo si tenemos la obligación de aclarar información que contenga datos erróneos o falsos que pueda perjudicar a la población o inducirla a equivocaciones sabemos que al asumir puestos públicos los funcionarios y funcionarias nos hemos expuesto de manera voluntaria a un escrutinio más exigente y a un mayor riesgo de recibir críticas y por esa razón nuestro umbral de tolerancia a la crítica e incluso a los insultos debe ser mayor que el de cualquier otro ciudadano así lo ha establecido incluso la corte interamericana de derechos humanos en la sentencia del caso de herrera ulloa contra costa rica que yo gané en el 2004 en defensa de la libertad de expresión sin embargo tanto los periodistas como la ciudadanía tienen derecho a recibir la información correcta no es extraño que algunos medios de comunicación publiquen noticias que contienen información errónea que al ser reproducida en redes sociales y replicada como cierta por actores políticos termina creando debates públicos basados en premisas falsas que inducen al error a las audiencias aunque la ciudadanía como ya dije tiene el derecho a recibir información correcta en una democracia también los medios de comunicación tienen el derecho a publicar lo que quieran y como quieran aunque su información contenga datos erróneos siempre y cuando no sea difamatoria calumniosa o injuriosa ni haga apología de un delito llame a la violencia o atente contra la moral de la infancia como lo establece el artículo 29 de la constitución política todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito y publicarlos sin previa censura pero serán responsables de los abusos que cometan el ejercicio de este derecho en los casos y del modo que la ley establezca cierro la cita el gobierno está jante en su respeto a este mandato constitucional creo firmemente que los periodistas y los medios de comunicación deben tener la posibilidad de equivocarse sin que eso implique un riesgo a su patrimonio ni la posibilidad de sanciones penales o de imposiciones externas de contenido editorial más costoso sería para la sociedad y para la democracia el que los medios por temor a las consecuencias de equivocarse eviten informar de asuntos que son de interés público pero a la vez el resto de la sociedad incluido el aparato estatal debe tener la posibilidad de mantener un diálogo franco y sincero con los medios de comunicación para que de manera oportuna se aclaren corrijan rectifiquen o desmientan informaciones erróneas o falsas una democracia sana no puede permitir que su imprescindible debate público se construya sobre información errónea o falsa la sociedad debe entender que en los apresurados ritmos de trabajo de los medios de comunicación las y los periodistas no siempre pueden acceder a tiempo a toda la información deseada o no pudieron hablar con la fuente que buscaban o no identificaron oportunamente a la fuente más adecuada en otros casos si contaron con la información pero por la premura de un cierre de edición no la pudieron interpretar o plasmar de la forma más adecuada es ahí donde la interacción abierta sana y constructiva con las fuentes oficiales y con las personas que se puedan sentir agraviadas se vuelve más importante para aportar los datos correctos y colaborar de manera conjunta en el acercamiento a la verdad objetivo último del periodismo y del debate democrático por lo general desde el gobierno optamos por no reaccionar ante imprecisiones en noticias porque implica un desgaste importante en tiempo y recursos además de que los pedidos de rectificación a menudo no son atendidos por algunos medios o ni siquiera son respondidos reitero que defendemos la libertad de expresión y somos absolutamente respetuosos de la independencia editorial de los medios de comunicación en pero hay algunas informaciones incorrectas imprecisas o falsas que si deben ser aclaradas o rectificadas porque llegan a ser asumidas como ciertas por las audiencias y pueden inducir errores incluso acciones con base en falsas premisas pongo unos pocos ejemplos el 2 de mayo pasado hubo un derrame químico frente a la playa de puntarenas y el gobierno declaró una veda temporal en una zona del golfo de Nicoya que podría haber sido afectada para que las personas no se bañaran o consumieran productos de esa área mientras estuviera vigente esa veda el 3 de mayo un día después el gobierno ofreció una conferencia de prensa en la que señalaba que la alerta roja había sido levantada y el agua era apta para bañarse y pescar sin embargo el lunes 4 de mayo un titular del diario extra decía exactamente lo contrario abro comillas prohibido comer pescado tras derrame químico cierro comillas llamé al diario extra para explicar que esa información era errónea y que afectaba seriamente a los pescadores y comercios de puntarenas ni siquiera al gobierno esa tarde el diario extra publicó una información en su sitio web titulada sin riesgo consumo de pescado donde rectificaba de alguna manera la información previamente publicada como se ve en este ejemplo el interés del gobierno simplemente se concentra en que la información sea correcta en el mundo CR un sitio web el 22 de mayo la señora Rocío Álvarez Olazo quien en ese momento se identificaba como directora de ese medio y ahora es funcionaria de la fracción legislativa del partido de liberación nacional señaló un presunto pago irregular a funcionarios en casa presidencial y una supuesta relación sentimental entre un asesor y una persona del entorno del presidente todos hechos falsos el señor Mauricio Gordiano Muñoz reconoció que esa información era falsa y con la mediación del abogado que se identificó como asesor legal de ese medio don Evo Alacuña fue publicado un derecho de respuesta en otras dos ocasiones que han publicado informaciones que hemos considerado erróneas he intentado conversar con personeros de ese sitio web sin éxito y tampoco han publicado derechos de respuesta hemos preferido no acudir a la sala constitucional para no aumentar la tensión aunque tenemos ese derecho también sin éxito he intentado explicarle al señor Muñoz que para un medio de comunicación emergente que para que un medio de comunicación emergente gane credibilidad es prudente aplicar una serie de procedimientos básicos de acuerdo con lo que me ha dicho esta persona ellos no tienen formación periodística y tampoco les interesa conocer esos procedimientos le he ofrecido en el mejor con la mejor buena fe incluso textos básicos de periodismo y de ética periodística pero han interpretado el ofrecimiento como una ofensa cualquier persona puede ejercer el periodismo de acuerdo con decisiones de la corte interamericana de derechos humanos y no es necesario pertenecer a un colegio para hacerlo sin embargo es sano y conveniente que quien quiera ejercer el periodismo se preocupe por conocer los rudimentos básicos de esta disciplina aunque no sea una obligación legal es necesario aclarar que quien suele llamarme o escribir es el señor Muñoz de este medio de comunicación y no a la inversa y que cada vez que llama para quejarse por alguna solicitud de aclaración que yo he pedido me grita e insulta de manera airada e irrespetuosa para la dignidad de cualquier persona de hecho el 14 de julio pasado en el auditorio de la casa presidencial después de una larga conferencia de prensa el señor Muñoz me trató a gritos e insultos porque yo no pude atenderlo cuando él quería le pedí 15 minutos pero esta persona reaccionó de manera descontrolada y publicó un mensaje en twitter donde decía falsamente que yo había dejado plantados a tres periodistas él no quiso concretar la entrevista y poco después yo atendí con normalidad a los otros dos comunicadores de Cere Hoy y AmeliaRueda.com a quienes había ofrecido responder preguntas adicionales el video de ese incidente lo pueden ver en mi página oficial de ministro de comunicación en la red facebook después de que ese señor me gritó e insultó un fotógrafo de la casa presidencial grabó al señor Mauricio Gordiano Muñoz hasta que saliera a las instalaciones también acompañado por la señora Olazo e hizo esto ante la posibilidad de que en su descontrol profligiera nuevos insultos o dañar el edificio después de ese incidente el señor Muñoz ni los representantes de su medio han tenido ningún inconveniente para ingresar a la casa presidencial ni para hacer las preguntas que deseen el pasado domingo 20 de septiembre el mundo se republicó falsamente que solo Costa Rica y algunos países árabes habían rechazado recibir refugiados sirios esa información generó mucho ruido en las redes sociales sobre bases falsas y yo opté por llamar a la persona que había escrito esa información para aclararle la posición reiterada del gobierno de Costa Rica el redactor de esa nota un joven de quizás unos 20 años tampoco sin formación periodística se sintió ofendido porque dice que yo lo llamé muchachito tras una conversación 3 de la tarde con 13 minutos Randall y Cell y a todos los que nos escuchan parte de la interpelación que tiene don Mauricio Herrera ministro de comunicación en este momento en asamblea legislativa básicamente le está contando su verdad de los hechos porque bueno hay una denuncia que presentó y representó en este caso a estos tres medios de comunicación el mundo CRSR hoy y diario extra el diputado de restauración nacional don Fabricio Alvarado ahora don Mauricio está contando su versión posterior a eso vendrá el tiempo por fracciones para que él sea interpelado y sea cuestionado también sobre todo lo que está diciendo claro sobre todo porque las preguntas que tienen los diputados estoy seguro estaban formuladas antes de que él empezara su discurso esta tarde era casi evidente que iba a ser esta primera parte de decir lo que él siente que ha pasado con el tema de las llamadas y con el tema de las rectificaciones claro lo que pasa es que ha sido más puntual porque él había dicho un director de un medio digital me había enlazado no habían dicho el nombre pues aquí está ya el señor del mundo CR que lo cita Mauricio Herrera si Mauricio Muñoz estaremos pendientes de lo que pase ya vendrá el tiempo de las preguntas que lance cada fracción por lo menos una hora estaría siendo cuestionado don Mauricio Herrera por los diputados así que deseamos que don Víctor ya tiene experiencia en eso veremos a ver cómo le va al ministro de comunicación en esta visita al plenario legislativo el día de hoy pero sí pendientes él ya había dicho parte de esto no lo había detallado tanto como lo está haciendo en este momento frente a los diputados pero sí ya había expuesto algo de lo que está diciendo esta tarde allá así que estaremos pendientes por supuesto hoy es un día cargadísimo de información así que no hay que perder tiempo gracias Fede por este informe de lo que ocurre en el plenario legislativo a esta hora al final del programa volveremos un momentito a la asamblea legislativa para escuchar más a don Mauricio Herrera ¿sabe que es lo incómodo de las interpelaciones don Víctor? que yo no sé por qué no ponen una silla ¿cuánto duro usted en la interpelación? desde como como tres horas imagínese yo no se sentó ¿no? bueno si es complicado mi primer empleo quería ir un poco más amplio a mí me llama mucho la atención porque efectivamente al igual y tengo que admitir lo que Puente al Desarrollo son dos proyectos que yo en lo personal veo con muy buenos ojos porque me parecen que son proyectos planificados con un público meta muy bien identificado con los recursos ya ahí establecidos con un sistema electrónico una base de datos ya bastante robusta en el sentido de que ahora lo probó un muchacho de los que nos escribió en Twitter con más de 35 años efectivamente no lo dejó inscribirse como es de 35 yo lo iba a probar pero tomaron de 35 entonces no pude pero hay una pregunta de un oyente creo que fue Sergio González que a mí sí me llamó la atención en lo más amplio ok está esto parece que va a ser exitoso deseo de verdad ojalá que sea exitoso ¿qué pasa con la gente y si lo tienen pensado mayor a 45 años? esa que queda excluida de nuestro mercado laboral por la edad don Víctor si tienen títulos por ejemplo pero la edad es complicada sí como no no he estado he estado diciéndolo Randall a mí me parece que la fórmula tiene que ser una economía creciendo o sea nosotros ocupamos crecer por encima del 5 del 6% de nuestra economía entonces un aparato productivo en esos niveles absorbe la mano de obra se lo absorbe el recurso humano que estamos que estamos generando porque además hay que hacer que crezca la producción y la actividad económica en sectores donde se puede absorber mucha de esta mano de obra no calificada por ejemplo la apuesta por el crecimiento la inversión en infraestructura o sea la construcción la infraestructura y todo lo que está asociado a esto lo que tiene que ver con comercio lo que tiene que ver con agricultura lo que tiene que ver con turismo esos sectores que absorben estos grupos Don Víctor pero yo le entiendo su razonamiento lo que pasa es que hay algo más específico para poblaciones o que estén pensando por lo menos para poblaciones de estas edades porque bajo ese argumento de que aumentando el crecimiento nos absorbe la mano de obra y no hubieran creado mi primer empleo porque me entiende porque uno podría decir bueno es que crecemos un montón y entonces absorbe esas poblaciones lo hicieron directamente ellos que están afectados no no lo hicimos claro lo he dicho estos tres grupos responden a que cuando vemos las estadísticas obviamente las tasas de desempleo en mujeres en jóvenes en personas con discapacidad están por encima del promedio nacional entonces son sectores rezagados a los cuales definimos estos programas pero la idea precisamente es que podamos mediante el proceso de crecimiento de la economía y mediante otra serie de iniciativas hace algunos meses participamos con el Instituto Tecnológico de Costa Rica en la creación de una bolsa de empleo para personas adultas bueno entonces ahí hay un proceso pero hay un tema luego de calificación de esas personas si usted tiene más de 50 años y no tiene la secundaria completa entonces tiene usted una situación particularmente grave digamos son los datos que aparecieron este fin de semana de que la mitad de las personas de más de 55 años en Costa Rica no tenían empleo ahí está este problema lo reconocemos lo tenemos claro creo que por el lado de las mujeres en el sentido de que son personas de todas las edades podemos intentar hacer algo pero todavía habría algo que hacer en este caso se está haciendo alianzas únicamente con empresas privadas no hay sector público dentro de estas contrataciones solamente participa empresa privada independientemente de su tamaño de cualquier tipo de actividad también cooperativas y asociaciones solidaristas que tienen participación o tienen proyecto productivo quería agregar a lo que mencionaba ahorita el ministro que mi primer empleo es un programa que complementa las acciones de la estrategia de empleo o sea no es un programa que concentra toda la estrategia todas las acciones que se hacen en el marco de la alianza por el empleo del desarrollo productivo y en el marco de la estrategia son las acciones que permiten que la economía absorba estas poblaciones pero estas son poblaciones que tienen desventajas estructurales que aunque la economía creciera muchísimo más igual se les dificulta acceder al mercado laboral entonces este es un programa que da ese último empujón que le falta a estas poblaciones que aunque las cifras de empleo continúen con ese comportamiento de estabilización o a la baja que se vio en la última encuesta del último trimestre no les va a ser tan fácil acceder a un empleo si no hay incentivos o iniciativas como estas para complementarlo y lo que mencionaba Banda a la hora sobre el tema de la formación universitaria hay personas jóvenes que salen de la universidad pues es un tema de acceso a la información las personas que están estudiando tomando la decisión de estudiar en la universidad no saben cuál es el futuro laboral de esas profesiones no hay en el país un estudio que le diga a uno cuál es el comportamiento del mercado laboral ahora dentro de 5 años dentro de 10 años cómo se va a comportar y terminan convenciéndose simplemente por la campaña que haga la universidad para promover la matrícula en cierta carrera entonces eso es lo que está pasando mucho en noviembre nosotros vamos a estar presentando en el marco de la estrategia el estudio de prospección de ocupaciones que es precisamente el que nos va a decir eso nos va a decir cómo está ese desajuste qué está ofreciendo la academia costarricense y qué está necesitando el sector productivo nacional ahora en 5 años y en 10 años y cuáles son esas profesiones que ni ahora ni en 10 años tienen futuro para que las personas puedan tomar una decisión sobre su vocación o su formación profesional informada con un estudio serio una estadística hecha y no con base en una campaña de una universidad o en una oferta digamos que no siempre está fundamentada en bases sólidas ¿verdad? el otro es que en relación con algún comentario de algunas personas que llamaron diciendo eso de que el gobierno le regala plata a los empresarios eso no creo que sea correcto ni adecuado verlo de esa manera o sea hay una apuesta de política pública del gobierno en el conjunto de la estrategia de empleo que ese es otro tema que yo yo insisto no son acciones aisladas no son parte de una visión estratégica sistemática para activar el aparato productivo al final de cuentas esta inversión permite que los empresarios produzcan más contraten más gente y esto genera una cadena ¿verdad? de activación de activación económica el otro día compartíamos unos datos con Enrique en el sentido de que en el momento en que estas 30 mil personas lográramos que se incorporen al mercado de trabajo generarían una masa salarial por el orden de los 100 mil millones de colones es decir eso significa activar y dinamizar la economía que es lo que necesitamos y esto hay que hacerlo en alianza con el sector productivo o sea los empleos que tenemos que generar en Costa Rica son empleos en el aparato productivo privado sea esta una empresa extranjera una empresa nacional una cooperativa una asociación solidarista con proyectos productivos pero es ahí donde tenemos que apostar y es donde el gobierno ha decidido hacerlo don Víctor muchas gracias por haber estado con nosotros a ustedes por la invitación realmente y siempre a la orden gracias y gracias Enrique por haber estado aquí nos quedan unos minutos todavía más de programa me están preguntando en Twitter que opino de lo que acaba de decir Mauricio Herrera sobre Monumental yo no lo escuché porque evidentemente estoy en vivo pero si leí sus declaraciones lo que dijo don Mauricio Herrera es que Monumental se comportó de manera ejemplar cuando se equivocó en ya les digo porque aquí me cambié de tuit en la reforma procesal laboral pero que en la noche de ese mismo día después de una corrida en la redacción bastante amplia e intensa pues aclaramos con una entrevista de una hora con el presidente de la sala constitucional así es que bueno me estaban preguntando por eso yo como director de noticias le agradezco también al ministro de comunicación su que cite a Noticia Monumental como un ejemplo en este tema zonas 3 con 24 nos quedan tres minutos de programa que vamos a escuchar al ministro de comunicación Mauricio Herrera hablando en el plenario de la obligación de publicar la rectificación o respuesta como periodista y como ministro de comunicación prefiero optar por el diálogo franco sincero y profesional con los y las colegas que en algún momento han publicado información errónea con el fin de aportar datos adicionales que puedan servir para completar correctamente una nota a los periodistas y a los medios no les gusta que se les imponga contenido aunque haya un legítimo derecho para que así sea la pasión y deber de un periodista con actitud profesional es buscar la verdad y los periodistas valoramos muchísimo la posibilidad de contar con más datos que nos permitan llegar a ese objetivo en ese sentido es una práctica común y ordinaria que los periodistas reciban llamadas de sus fuentes para aclarar una información que podría ser errónea sin necesidad de exigirlo por otras vías legales el diálogo con un periodista es el mecanismo de menor impacto sobre la independencia editorial de un medio y en el gobierno preferimos optar por una comunicación franca y asertiva con las y los comunicadores antes que recurrir a estos otros procedimientos establecidos en la ley que elevan una diferencia muy puntual a una confrontación judicial con mucha frecuencia converso con colegas y directores de medios y en la inmensa mayoría de las oportunidades no hay ninguna queja de intromisión en la libertad editorial es necesario insistir en que aclarar un dato erróneo o pedir una rectificación por una información inexacta o agraviante no es una amenaza no es un amarentamiento nada tiene que ver con una intimidación aclarar un dato erróneo o pedir una rectificación por una información inexacta o agraviante es un derecho fundamental de cualquier persona o institución y para concretar ese derecho este gobierno prefiere el diálogo directo y profesional con el periodista que podría haber cometido ese error antes de iniciar un proceso legal legítimo para obligar al periodista o al medio a publicar un contenido aún más los periodistas profesionales o con actitud profesional recibimos con agradecimiento cuando una fuente nos advierte de un error en una información o en un ángulo que ha sido omitido u olvidado porque eso nos permite acercarnos aún más a la verdad los periodistas con actitud profesional en los medios o en organizaciones públicas y privadas ejercemos nuestra disciplina con el afán de acercarnos a la verdad todo lo que podamos no trabajamos para concentrar poder político ni para atacar a quien tiene ideas diferentes a las nuestras ni para acumular dinero tampoco para ser famosos o influyentes el norte de los periodistas con una actitud profesional es la búsqueda de la verdad debemos tener la más amplia libertad de expresión y el más vigoroso debate público el mayor contraste posible de ideas y posiciones y el mayor respeto posible a los hechos a los datos a la verdad con el fin de que la sociedad como un todo obtenga la mejor información posible y pueda conocer los asuntos públicos asumir una posición si lo desea y tomar decisiones las opiniones son libres pero los hechos son sagrados dice un conocido aforismo una sociedad democrática sólida como la costarricense no puede permitir que los errores o las falsedades dominen el debate público porque no se encaminan a tomar decisiones y actuar sobre premisas equivocadas en ese mismo debate público todo lo que pueden hacer las múltiples voces y diversas de una sociedad incluyendo al gobierno para aportar hechos y datos verdaderos es un aporte fundamental para el enriquecimiento de la democracia sin que eso implique de ninguna manera una limitación a la libertad de expresión ni una violación a la independencia editorial de los medios nadie en una sociedad democrática debería renunciar a recibir y debatir datos y hechos verdaderos o que al menos sean plausibles de ser verdaderos por eso preocupa la posibilidad de que haya medios o periodistas cuyo objetivo no sea la de proveer información verdadera a la sociedad sino otras agendas que impliquen el uso de desinformación para lograr sus objetivos o intentar obtener notoriedad con base en exageraciones o victimizaciones existentes inexistentes aún más es mi obligación como ministro de comunicación reaccionar cuando una información declaración o dato sufre una posible distorsión que induce a un error relevante a la ciudadanía si no lo hiciera estaría incumpliendo con una tarea básica de mi cargo y ustedes me interpelarían del por qué lo habría permitido tres de la tarde con veintiocho minutos finalizamos matices y sean muchas gracias así es y más información de esta interpelación que está en este momento dándose en asamblea legislativa en www.monumental.co.cr arroba monumental.cr en twitter y noticias monumentales en facebook si todos los detalles hoy a las 7 en la tercera emisión de noticias monumental nos escuchamos mañana a las 2 de la tarde mañana en matices internacional 3 con 29 feliz tarde matices los tonos de la actualidad CC por Antarctica Films Argentina